Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estáis en el mundo de macu y hoy venimos con una receta de pollo. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy hemos hecho rollitos de pechuga de pollo rellena de jamón y queso. Exquisito. No sé si podéis verla, pero queda exquisito. Ideal para invitar a niños a comer, para que no nos digan esto no me gusta. Con esta receta, desde luego, seguro que triunfáis. Bueno, si quieres ver cómo la he hecho, pues quédate en el vídeo porque empezamos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros rollitos de pollo relleno de jamón y de queso. El ingrediente principal, por supuesto, pues los filetes de pollo. Yo los he partido así finitos, pero ahora veréis que vamos a hacer otra cosa con ellos. He cogido un poquito de jamón para el relleno y un poquito de queso. El queso que tengo es este, un queso abarti, que es el que le voy a echar por dentro. Voy a necesitar dos huevos para el rebozado. Si vais a hacer poquita cantidad, pues con un huevo igual tenéis suficiente. Pan rallado y luego para el aliño voy a usar sal, ajo y perejil. Si queréis, pues podéis echarle pimienta negra. Yo es que aquí en los filetes no me gusta echarle la pimienta negra. Yo con el ajo y el perejil tengo suficiente. Y por supuesto la sal. Bueno, pues para rellenar nuestro filetito, voy a apartar un poquito por aquí, esto que no voy a utilizar ahora. Para que nuestros filetes queden así más planitos, no sean tan gordos, no sea más fácil de enrollarlo, pues vamos a utilizar un plástico, un papel de este fil. Lo vamos a tapar así. Y luego si vosotros tenéis una maza de estas para ablandar la carne, pues le damos con la maza. Yo como no tengo maza, pues le voy a dar con el brazo del mortero. Así conseguimos que nuestro filete quede más finito y a la vez que quede un poquito más grande. Ya tendríamos el filete aquí todo golpeado. Y ahora pues solo nos quedaría rellenarlo. Yo le voy a poner unas lasquitas así de jamón. Este es jamón al corte. Y le voy a poner un trocito de queso. Así. Voy a partir el plástico porque me va a ser más fácil trabajar. Una vez que ya tenemos el relleno, pues lo que vamos a hacer, como su nombre indica, pues es un rollito. Ya tenemos por aquí un rollito y lo vamos a reservar. Y vamos a ir haciendo pues lo mismo con todos los filetes que tenemos. Ya lo hemos aplastado y vamos a rellenarlo. Le vamos a poner. Veamos. Y le vamos a poner el queso. Este como es más grande, le vamos a poner un trocito más de queso. Y hacemos lo mismo, vamos lo rollando. Si queréis, pues podéis ir ayudando del plástico. Pero vamos, que así con las manos también se hace fácil. Y así. Bueno, tenemos nuestro segundo rollito. Vamos allá por otro. A cada filete, pues nos saldrá de un tamaño diferente. Pero eso no pasa nada. Lo que sí, hay que procurar no llevar el relleno hasta el borde. Porque cuando lo vamos enrollando, pues se nos saldrá el relleno por la otra parte. Una vez que lo tenemos así, pues, como todos, lo vamos a ir enrollando. Así, de esta manera. Como os digo, podéis ayudaros así del plástico. Y ya tendríamos otro rollito. Bueno, y esto mismo, pues vamos a ir haciendo con todos nuestros filetes. ¿Y dos trocitos de filete así que son muy estrechos? Pues podemos hacer así. Golpeamos. Y así se nos quedará pegado uno con otro. Y ahora, pues, lo vamos a rellenar. Y le ponemos un toque eso. Le vamos a poner otro loquito por aquí. Y pronto llamo. Como veis, ayudándolo con el plástico es mucho más fácil. Así. ¿Veis? Bueno, una vez que hemos terminado con nuestros rollitos, mirad, os he dejado aquí también. Porque si queréis hacerlo por la mañana y luego lo queréis freír por la noche, por lo que dais así enrolladito para perfil. Y así, pues, no se os abre. Y a la hora de freírlo va a ser más fácil. Yo voy a empezar con el rebozado, que creo que es lo más complicado de la receta. Bueno, vamos a empezar con el rebozado. Aquí os voy a aclarar una cosa. O sea, si tenéis harina, lo suyo sería que primero lo rebozarais en harina, luego un huevo y después en pan rallado. Pero pensé que tenía un kilo de harina y ahora resulta que lo habréis gastado con esto de tanto dulce. Así que no me queda harina. Pero, bueno, si no tenéis harina lo pasáis por huevo y pan rallado y ya está. Pero con la harina parece que se pega más el huevo. Pero lo hacemos así. Yo todo con las manitas limpitas. Con las manitas limpitas. Se trabaja mejor. Ahí tendremos una. Seguimos rebozando. Vamos con el huevo. Me tenéis que perdonar la voz porque estoy con la alergia. Y tengo la nariz un poco taponada. Cerramos siempre así las puntas para que luego no se nos salga el relleno. Cerramos así bien las puntas para que no se nos vaya a salir luego el relleno cuando vayamos a freír. Bueno, y esto mismo vamos a hacer con todos los rollitos. Bueno, y cuando uno tiene la cabeza en otra cosa, pues le toca deshacer lo que ha hecho. Porque me he puesto a hacer los rollitos. Y vosotros habréis dado cuenta. Y estaréis diciendo, macu, macu. Que no le has echado la sal ni el ajo. Pues no. Se me ha olvidado completamente. No sé en qué estaré pensando, pero que se me ha olvidado completamente. Estos ya los tengo preparados. Ya le he estado echando la sal y el ajo y el perejil. Pero os he quedado uno, digo, para deciros que no le había echado la sal. Pero vamos, que ya he solucionado el problema. Ay, las cabezas, las cabezas. Tenemos tantas cosas en esta cabeza. Bueno, está. Solucionamos. Ya lo tenemos solucionado. No ha pasado nada. Bueno, y ya con nuestros rollitos preparados, nos vamos a ir a la sartén a freírlos. Para freír nuestros rollitos, vamos a poner al fuego una sartén con bastante aceite. Yo lo voy a freír en aceite de oliva. Si vosotros preferís el aceite de girasol, podéis freírlo perfectamente en aceite de girasol. Bueno, yo me voy a preparar por aquí un plato con papel absorbente para que una vez que los voy sacando de la sartén los voy a ir poniendo en este plato y que el papel absorba un poquito del aceite. Bueno, voy a empezar. Creo que está un poquito fría el aceite todavía. Voy a esperar un poquito. Bueno, una vez que ya nuestro aceite, como veis, ya está caliente, vamos a ir añadiendo los rollitos. No los vamos a tocar mucho, ¿vale? Cuando veamos que pasa un ratito y ya están doraditos por una parte, entonces será cuando le demos la vuelta. Con cuidado de que no se nos deshaga el rollito. Bueno, yo voy a freír estos seis y luego ya seguiré con el resto que me quedan en mi plato. No los quiero echar todos juntos porque luego me va a ser muy difícil a la hora de darle la vuelta o se me pueden deshacer. Bueno, y ahora con mucho cuidado le vamos a ir dando la vuelta. Le voy a dejar fuego un poquito, así la fuego medio para que las testugas se frían bien por dentro. Así no se nos van a quedar crudas. Mira, y estoy partiendo por aquí unas patatitas así en a cubo para freírlas y acompañar los rollitos. ¿Veis? Los niños, los niños con esta comida todos encantados. Seguro que ninguno protege. Bueno, y yo por aquí con mis platos de rollitos de pechuga de pollo y mis patatas pues me voy a poner a comer. Espero que os haya gustado la receta y si es así pues déjame un like, ponme un comentario y si te gusta esta clase de vídeo y quieres aprender recetas fáciles en este canal se cocina fácil porque yo tampoco soy cocinaria profesional y hago recetas para el día a día de mi casa. Por lo que si no te quieres perder ninguno de los vídeos que voy subiendo próximamente pues suscríbete al canal y así pues no te pierdes ninguno de los vídeos que voy a ir haciendo. Bueno, y sin enrollarme más simplemente deciros que espero que os encontréis todos muy bien que os mando un beso y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dios!